Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En este caso quiero darte a conocer que la Secretaria de la Función Pública de Río Negro, Tania Tamara Lastra, habló acerca del ausentismo laboral. En este sentido expuso que están trabajando fuertemente a las órdenes que impartió el Gobernador Alberto Beretinec de hacer un minucioso trabajo de cualquier tipo de ausentismo, sea por cuestiones de certificados médicos o por el resto de inasistencias que los empleados piden a diario. La funcionaria provincial advirtió que se siguen de cerca las reiteradas ausencias, que se pueden resolver con cesantías y hasta exoneraciones dependiendo del delito que haya cometido el empleado. A la fecha ya llevamos 38 conclusiones expulsivas tras los sumarios. Esto quiere decir de personas que eran empleados provinciales y a partir del resultado de la Junta quedaron afuera del Estado. Indicó y completó que fueron sin ninguna indemnización porque tuvieron un despido justificado. Además, amplió, estamos próximos a otra presentación con otros médicos de otras localidades porque se siguen revisando cada uno de los certificados médicos que llegan. Lastra resaltó también que hay algunos empleados con anuencia de los médicos que extienden el certificado, que presentan tratamientos de corto tiempo pero con dolencias que no ameritan tanta cantidad de días. Por ejemplo, un caso común son los dolores lumbares de espalda y los certificados son de licencia de 2 a 15 días cuando en la medicina laboral está estipulado que el reposo no debe superar las 48 horas. Va a haber un cambio en la reglamentación de los certificados que se deben extender y los que no cumplen un requisito mínimo van a ser rechazados, dijo Tania Tamara Lastra, que como ustedes saben, y te decía, es la titular de la Secretaría de la Función Pública de Río Negro. Bueno, esta es una situación que se viene dando ya desde hace algún tiempo en la administración Bereltine y que también da la sensación que está respaldada por las entidades gremiales que no han dicho nada al respecto o en todo caso algunos se han pronunciado a favor, cosa que está muy bien. Porque quien tiene que trabajar, tiene que cumplir. Si alguien está al margen de la ley, en buena hora que el Estado una vez por todas tome cartas en el asunto y los mande a su casa, que no los indemnice para que aquellos que tenían alguna misma modalidad empiecen a respetar su trabajo o en todo caso, si no, queden.